Toda tarde, tonta y caliente, esta quema del sol la prende Era el verano de todo el presente, y yo me voy a corrente Y mi única idea era carrelarte, era elevarte a cualquier parte Y yo ese día tocaba en el parque nombre, y a mí esperaba encontrarte Por la gana de tu pata yo, tuve un pillazo con Puse alpanda Por la gana de tu pata yo, tuve un pillazo con Puse alpanda Por la gana de tu pata yo, tuve un pillazo con Puse alpanda En medio de los dichos, me han dicho que en la otra vida No se han olvidado las penas, se acuerdan de la alegría Porque me han dicho que está muy solo, ya no tiene compañía En medio de los dichos, me han dicho que soy muy bueno Que tengo de corazón, que tengo de corazón, que nunca voy sereno Que se me nota en los ojos, que mi mirada es de hielo Me han dicho que en la otra vida yo era un beso callero En medio de los dichos, se me ha parecido el sueño Tu pérguma es el veneno, que no está muy en el aire que tu pelo corta Que me corta hasta la valle del sentimiento Porque la droga que pude de cabeza loca Después me quedo dormido, porque la carapadura que una roca Soñando que aún no te has ido, soñando que aún me tocan Que se hace más sonrojando, porque la noche va cayendo Los cámaros van llegando, los árboles tienen sueño Las calles se han cansado, se aguantan tanto el invierno Y yo sigo hacia tu lado hasta que me pierdo el dolor Me falta la aliento, me aporta la pasta, la ganada de ver Te le canto la salsa, la luz de mi sol Píate la manga, un sonido rojo Me falta, me falta, me falta la aliento Me falta la pasta, la ganada de ver Te le canto la salsa, la luz de mi sol Píate la manga, un sonido rojo Me falta Que ya se filó, se crece, se dibuja, se diga Tiene que ver con la risa, puta rica De un mirada, hace un rato y fin de pie Está tan mal y tan extraña Te le canto la cabeza Como un camarón Tu pelupe y la santaña Te vas como una araña Te sudo en el cuello, que está en mi habitación Y me falta por la mañana Y el vino triendoada Llevo diez horas durmiendo, mi almohada está ocupada Todavía sin un sueño Muy real y muy profundo Tus ojos no tienen huello Porque no son de este mundo Acelera un poco más Que me quedo tonto y vamos muy lento Acelera un poco más No recorque el veneno que llevo dentro Acelera un poco más Ahora tuve la luz, el al del freno Acelera un poco más No déjame que piense Pensamiento 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 Acelera un poco más